Bueno, buenos días, presentando la cuarta edición de la fiesta provincial del Búfalo, una fiesta que ha beneficiado muchísimo a Cacatí en cuanto a la producción, porque permite esta fiesta dar a conocer las bondades de la carne bubalina, algo que ha sido un tema tabú, desconocido, tanto por la gente de la región, de la zona, y que ha impedido que los productores se animen a producir, nosotros los ganaderos a producir carne bubalina. Hoy se dieron cuenta de las bondades que tiene en cuanto a costo-beneficio, las ventajas que tiene la producción bubalina, y eso ha llevado a que muchos productores hoy se estén dedicando a esta actividad, por eso decimos que esta fiesta ayuda muchísimo a que aumente la producción y también que la gente se anime a consumir carne bubalina. Yo decía recién a otros colegas de ustedes que en las carnicerías de Cacatí ya se pueden conseguir carne de búfalo, y antes no se ofrecían porque la gente era reacia un poco a probar esta carne. Una conciencia. Claro, pero hoy teniendo en cuenta que es una carne magra, que se puede separar perfectamente la parte de carne de la grasa, que también tiene muchos valores proteicos y que es una carne que es muy parecida al ganado vacuno. La gente empezó a consumir carne de búfalo por todas sus cualidades y también por lo que hace al costo económico, ¿no? Es mucho más barato que la carne vacuna. Así que, bueno, estamos logrando insertar este producto en toda la región y ayuda muchísimo a haber sido declarados capital provincial del búfalo porque hoy podemos decir que podemos pensar en esta actividad como una forma de salir un poco de esta crisis económica. En esta cuarta edición, ¿cuáles son los cambios ya para esta fiesta? Bueno, en esta edición vamos a tratar, creo que el tiempo nos va a acompañar, de desarrollar todo el programa. Salvo la primera edición, en las dos restantes no se ha podido realizar parte del programa por las inclemencias climáticas, ¿no? La parte del programa tiene que ver con dos etapas. La primera con un almuerzo de inauguración y un almuerzo de agasajo para los productores y autoridades. Ahí se hacen entregas de reconocimientos a todos los que se dedican a esta actividad y también la apertura de la expoferia. Ahí la gente va a poder acceder a consumir este producto. Después, durante toda la tarde, está la expoferia funcionando, el remate de más de mil cabezas de ganado gualino y también cien equinos. Cursos de capacitación, charlas de capacitación. Va a estar acompañándonos el presidente de la Asociación Brasiliana de Búfalo, de criadores de búfalos, y el presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalo, don Félix Noguera. Ellos van a estar contando sus experiencias personales para lograr motivar a todos los ganaderos, aquellos que están interesados en dedicarse a esta actividad, a que se animen a producirlo. Y durante la noche, a partir de las 20, 21 horas, más o menos, va a arrancar el festival con la elección de la Reina Provincial del Búfalo y conjuntos musicales y artísticos, números artísticos que van a estar ofreciendo los tres municipios que participamos en esta organización, Cacatí, Lomas de Vallejos y San Miguel. Y en la participación de aquellos criaderos de búfalo, no solo de la región, de la provincia, del país, sino también de países desmitrofes. Sí, nosotros ya en las ediciones anteriores hemos tenido la visita de criadores de búfalo, principalmente del Brasil y del Paraguay, pero bueno, gracias a la actividad también de la Asociación Argentina, del señor Carlos Llano, que está recorriendo muchos países de Sudamérica, donde se está trabajando con este tipo de hacienda, de ganado, logramos que vengan a Cacatí también a conocer todo lo que hacemos acá en esta región, a conocer también la primera casa del búfalo que está funcionando, que se construyó en la sociedad rural de Cacatí, un lugar de recreación, de esparcimiento, que tiene también una finalidad social, porque esa casa del búfalo se utiliza para distintas actividades, y eso gracias a la colaboración, al apoyo de su presidente, don Félix Noguera, que ha decidido invertir en Cacatí y hacer este tipo de actividad, y tiene muchos más proyectos, así que nosotros desde el municipio no tenemos más que acompañar, apoyar e incentivar a esta gente que viene a invertir en Cacatí. Bien, ¿nuestro suelo acá en la zona de Corrientes es un apto para este tipo de actividad? Lo decía el Ministro, que toda la región norte de Corrientes, que tiene muchos bañados, muchas zonas con aguas inundables, es muy óptima para la cría de este tipo de ganado, del bubalino, y lo decía también el Intendente de San Miguel, que a través de su participación en esta cuarta edición, lo que pretende es promover para reinsertar la producción bubalina en San Miguel, una zona que era ganadera y que hoy fue sustituida por la actividad forestal, pero hoy tenemos comprobado en Cacatí, en toda esa zona rural, de que el búfalo puede vivir en zonas donde están forestadas, siempre y cuando tengan un poco de agua, así que podemos hablar de las dos actividades productivas que se practican mucho en la zona norte de Corrientes, que se puedan desarrollar en un campo, tanto la forestal como la cría de bubalinos, se puede hacer perfectamente en un campo de la zona norte de Corrientes, y es un poco lo que pretende el Intendente, por eso se incorpora y a partir de allí la posibilidad de que, bueno, todos los productores de la zona de San Miguel puedan volver a motivarse con esta actividad y pueda reinsertarse la producción ganadera en San Miguel. Bien, Intendente, para finalizar, su invitación a toda la audiencia del diario Libertador TV, y bueno, su despedida. Bueno, mi invitación a que el próximo sábado 16, concurran a Cagacatí, a la Sociedad Rural de Cagacatí, está a un kilómetro de la rotonda de acceso a Cagacatí, allí podrán participar de esta fiesta que se inicia el mediodía y que continúa hasta la noche con un festival de cierre, y donde podrán probar las bondades de la carne bubalina, y también ver todo lo que se produce en esta zona. Así que están todos invitados. Gracias.